Hola amiga, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, pero la verdad está un poco aburrida. Yo también, estoy igual, pero en mi tiempo libre he encontrado cosas divertidas para hacer en la cuarentena. Cuéntame, ¿cómo qué? Ayer encontré una aplicación que se llama Sautem, te estoy enviando el nombre por WhatsApp. Ah, sí, lo estoy viendo. Es muy divertida, búscala en Instagram. Listo, ya estoy mirando la cuenta. Ok, mira los pasos que pusieron en el último post y así entenderás mejor. Ya lo estoy haciendo, está muy divertido. Dice que primero descargue la app. Sí, si quieres te explico cómo usarla en la llamada. Ok. ¿Ya acercaste la aplicación? Sí, ya estoy entrando con un usuario y te creé. Perfecto, cuando entres te va a aparecer el menú principal donde puedes ver tres botones, sonar, vibrar y conectar. Esto lo veremos ahorita, pero primero preguntaré a tus amigos si quieren hacer una pista contigo. En la app hay una parte donde puedes chatear con otros. Listo, ¿le? Estoy escribiendo a Diego. Ahora es tiempo de sonar. Haz clic en el primer botón del menú principal, el que dice sonar. Este te va a direccionar a SoundCloud para que grabes tu sonido y le pongas el nombre del tema. Busca los sonidos en tu casa que, para ti, representen los sonidos de la tarde. Ok, ahora tienes que vibrar. Ve a la aplicación y en vez de darle clic en sonar, dale clic a vibrar. Te va a direccionar a una página de DJ donde podrás jugar y unir las pistas de tus amigos. Ok, estoy buscándolas con nombre que las guardamos y las estoy uniendo. Genial, ahora solo queda esperar a que quede lista la pista. Ya salió. Ok, ahora haz clic en el botón de compartir y te llevará a Facebook donde puedes compartirla con más amigos. Y si te devuelves al menú principal de la app y le das clic en conectar, podrás entrar a la página de Facebook de la misma aplicación. La estoy viendo, súper chévere. Ok, ya que tienes la pista, avísale a tus amigos para que la escuchen. Listo, les escribiré. Gracias por enseñarme SoundCloud. De nada, cuando quieras hacemos otra pista. Chao. Chao.